Este video, que ha circulado por las diferentes redes sociales, donde se observa a una pareja en pleno malecón ecoturístico, teniendo relaciones sexuales en plena luz del día, prendió las alarmas, sobre todo en la institución educativa del Santa Fe. Directivos hacen un llamado a las autoridades del municipio de Arauca. Bueno, estimado Carlos, muchas gracias por abrirnos las puertas para denunciar este tipo de situaciones que nos deja de ver cómo la sociedad y el municipio de Arauca venimos presenciando en un sector específico del malecón, frente a la sede educativa Santa Fe, cómo la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, la indigencia se ha tomado el sector y está afectando en gran medida la presencialidad de los estudiantes, porque estos cuadros son continuos y nuestros padres de familia no quieren ver más y nuestros niños están viendo este tipo de situaciones. El rector de la unidad educativa, Francisco José de Caldas, Jorge Contreras, manifestó que en días anteriores habían tenido una reunión donde se le dio a conocer varias necesidades del colegio Santa Fe y a la vez la problemática que se está presentando en este sector a las autoridades. Sí, precisamente hace 15 días, sin haber tenido constancia del video, hicimos una mesa de emergencia donde exponíamos la difícil situación de la sede, no solo en la situación de infraestructura, que es muy delicada, es una sede educativa que necesita una intervención urgente, sino el contexto que la rodea, que eso ha afectado muchísimo contar con la matrícula, aunque ahorita podemos destacarla, pero no queremos dejar ser vencidos por este contexto que se veía. Y pues lo más irónico de todo es que hace pocos días todas las entidades se unieron en torno de ponerse la camiseta al malecón y vemos que son actividades puntuales, o sea, demostrar un fin de semana y eso es lo que debemos cambiar. Esto, si nos ponemos la camiseta de ser todos los días, que los espacios podamos habitarlos. Sé que hay una caseta ahí, que es un sitio neurálgico, que si lo podemos brindar el espacio a, no sé, lo tenía ante la policía, lo tenían otras entidades, hombre, que haya presencia ahí y que de esa manera podamos irradiar una mejor seguridad y la presencia que es lo que ahuyenta estas situaciones. Para este directivo, lo que más preocupa es que los niños que estudian en el Colegio Santa Fe oscilan entre los 5 a 12 años de edad y que allí se presenta mucho la prostitución, drogadición, delincuencia y las guaraperías. Sí, correcto, las edades están entre los 5 a los 12 años, que son los niños de preescolar a grado quinto de la sede educativa. ¿Se necesita más presencia de la policía ahí en este estado? Es necesario, es necesaria la presencia de la policía, de otras entidades que puedan ayudar. Sabemos que hay una descomposición social, que salud, ojalá pueda estar brindando apoyo a las personas que sufren del flagelo de la droga y el alcohol. También la presencia de entidades de inmigración, sabemos también de la presencia de nuestros hermanos venezolanos circulando en el sector, entonces es una alianza que deben estar todas las entidades. El video, que fue grabado por los padres de familia, fue entregado a las autoridades con el fin de que incrementen los operativos en este sector del malecón ecoturístico de la capital araucana.